Tras el bloqueo que se realizó a las actividades de Campo Casabe en Yondó en los últimos días, la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol rechazó contundentemente esta actividad que ha impedido que al menos 300 trabajadores no puedan hacer sus labores. Ecopetrol rechaza de forma contundente el bloqueo que la Unión Sindical Obrera realiza desde este martes a las actividades de producción, perforación y proyectos en el campo de producción Casabe en el municipio de Yondó, Antioquia. Las acciones de hechos de la organización sindical han impedido que cerca de 300 trabajadores aliados y directos cumplan con sus obligaciones laborales. La estatal petrolera asegura que estas actividades de bloqueo en este campo vulneran el derecho al trabajo de la mano de obra local y afecta la reactivación económica. Ratificamos que el nuevo modelo operativo de los equipos propios de subsuelo no afecta la estabilidad laboral de los trabajadores directos que venían operándolos. Todos han sido reubicados de acuerdo a sus perfiles y experticias. Ecopetrol ha mantenido sus condiciones salariales y prestacionales. La empresa hace el llamado a la Unión Sindical Obrera que ha adelantado esta asamblea permanente a que ratifique su compromiso con la generación de empleo en la región y entienda el nuevo modelo operativo de los equipos de subsuelo.